Participa, la urna está abierta. Llamé a la línea telefónica del ICT y me dijeron que no habría ningún problema. Yo viví en la ciudad de Buenadentro y me desplacé a la ciudad de Cali, porque esto me dio en la línea telefónica. Y cuando voy allá, todo sorpresa que la señora que me atendió me dice que ya perdí la edad y que no se podría hacer más nada en esto. Y que el plazo se acaba ese día, sabiendo que el plazo se acaba el 11 de diciembre y ese día que yo fui a ir a 10 de diciembre. O sea que esto es una serie de inconsistencias que me dejaron sin hacer nada. Brian, ¿usted dónde está en este momento? Buenaventura. Yo que admití en la Universidad de ICT, en Derecho. ¿Pero usted cuánto sacó en el IFES, Brian? 325, puesto 54. ¿Y usted está en el SISBEN? Sí, lo tenía contra 70 al momento. La beca ya en este momento está actualizada. ¿Pero usted se graduó cuándo? Este año. Claro, entonces tenía... ¿Qué es lo importante de esto y para los nuevos también? Y es que tiene que estar actualizado cuando nosotros hacemos el corte. Porque si no, digamos, comienzan todas estas inconsistencias. Entonces, yo digo, el septiembre 20, por ejemplo, hacemos el corte. El que lo tenga actualizado le va bien. Y eso además nos pone a los colombianos a estarnos actualizando con nuestros datos. Entonces, ese día quienes tuvieron el corte y tenían todos los datos actualizados, pues fueron los beneficiarios o los potenciales beneficiarios. Un poco para explicar, ministra, que contaba usted. Inicialmente se hablaba de 10 mil becas para 10 mil. Y así fue el lanzamiento del presidente Juan Manuel Santos. Al final se aceptaron 10 mil 57. Pero explicar un poco de nuevo para la claridad de todos los requisitos. ¿Cuáles son las condiciones para que al final del día se entregara la beca? 10 mil 80 llegamos. Ah, llegamos a 10 mil 80. 10 mil 80. El programa estaba diseñado para 10 mil personas. ¿Quiénes tenían que ser? Primero, sacar por encima de 310 en las pruebas SABER-11. Lo segundo es que tuvieran un corte del CISBEN. Sí. Dependiendo si era rural, si era capital o si era cabecera municipal. Y lo tercero, que hubieran sido aceptados en una de las 33 universidades. Al cumplir los tres requisitos, se configuraba la beca. Si tenía uno o dos de ellos, pues era potencial beneficiario. Sí. Pero la beca se configura en ese momento. Yo le dije al presidente, puede pasar que tengamos más de 10 mil jóvenes. Y me dijo, bueno, si tenemos más de 10 mil, vemos de dónde sacamos los recursos para premiarlos. Entonces estos 10 mil 80, John Jairo, son 10 mil 80 que cumplieron con los tres requisitos. Él preguntaba a Brian que él estaba inscrito en el CISBEN con la tarjeta de identidad. Pero que al pasar al tema de la cédula, ahí fue donde se embola todo. ¿Eso pudo haber pasado? Pudo haber pasado porque no se actualizan los datos. Y por eso es tan importante hacer un corte, mantener los datos actualizados. Este es un programa que va a continuar todos los años. Entonces, muy importante que los jóvenes tengan sus datos actualizados. Participa. La urna está abierta.